apareció el teléfono o no no ha aparecido porque ahora que está viniendo a la policía a poner una denuncia vine anoche pero me dijeron tenía que volver como fue que lo llevan hermano estaba al frente de su casa y estaba frente a mi casa y llegaron dos tigres uno con una pitola y otro con un machete y vinieron y me encañonaron y me quitaron el teléfono y 3500 pesos que tenía se cree que si lo ve lo reconoce más claro que sí ok qué tipo de teléfono un iphone 6s como si aproximadamente el precio yo cuando lo compré y 30 mil pesos por él lo grande del caso que lo agarren lo dan por nada ya lo sabe no quise revelar más porque como estaban estaban armados si me reveló lo que podían hacer a matarme en qué parte de la ciudad ocurre eso fue en la calle agustín guerrero en la malena en la malena sí por detrás de la zona franca porque no te dio tiempo a nada no no yo estaba sentado ahí con el vecino y agarran y me quitaron el teléfono mí a él también a veces estamos desde el frente de la casa pero provocamos chateado porque no creo que sería una provocación había un puerto grande en el frente a la casa y había una puerta pequeña que por donde entrará por la persona que tienen motores y ellos entraron como un dueño de la casa entraron adentro estaban ahí sentados en el frente del apartamento y ya usted sabe la descripción de esa persona si se puede decir un morenito alto él con con los ojos grandes en una motocicleta no ellos andaban los dos a pie si entraron los dos a pie no sé si había una persona afuera esperándolo pero cuando entraron salieron caminando por el vecino que le llevan el teléfono y que más el teléfono y cinco mil pesos que él tenía ángel de jesús por lo menos vemos que tiene la caja esperemos que aparezca el teléfono claro claro